Némesis. De Isaac Asimov. Audiolibro 18 de 26. Ellos dicen que se encuentra bien. La exploración de cerebro es absolutamente normal. Quienes conocen bien la plaga afiraga afirman que la chica no muestra síntoma alguno. Entonces, ¿por qué estás sentada ahí como si fuera el fin del mundo? Creo que lo es, si a ver. De este. ¿Qué significa eso? No puedo explicártelo. No me es posible razonarlo. Tendrás que hablar con Marlene para comprenderlo. Ella sigue su propio camino, si a ver. No está intimidada por lo que hizo. Se empeña en que le es imposible. Explorar apropiadamente el hitro, o experimentarlo según su propia expresión. Dice que no tiene intención de ponerse el traje nunca más. En tal caso no se le permitirá salir. Oh, pero Marlene declara que lo hará. Y con gran aplomo. Siempre que me plazca, dice. Y sola. Se culpa por haberte dejado acompañarla. Ella no es insensible acerca de lo que te ha sucedido, créeme. Eso la ha impresionado. Y se alegra de haber llegado a tiempo para ayudarte. Incluso se le saltaron las lágrimas cuando habló de lo que pudiera haber sucedido si no te hubiese conducido a tiempo hasta la cúpula. ¿Y eso no la hace temer nada? No. Ahí está lo más extraño. Ahora ella está segura de que tú corriste peligro, de que cualquiera habría corrido peligro. Mas ella no. Se muestra tan convencida, si a ver, que yo sería capaz de... Meneó la cabeza y murmuró, no sé qué hacer, ella es una chica positiva por naturaleza, Eugenia. Debes saberlo mejor que yo. No tan positiva. Es como si supiera que no podemos detenerla. Quizá podamos. Hablaré con ella, y si me sale con un tú no puedes detenerme, la enviaré de vuelta a Rotor, sin pérdida de tiempo. Yo me había puesto de su parte. Pero después de lo que me ha sucedido fuera de la cúpula, mucho me temo que habré de ser riguroso. Pero no lo serás. ¿Por qué? ¿A causa de Pit? No. Solo quiero decir que no lo serás. Genar la miró pensativo, luego rió inquieto. Vamos, no he caído tan bajo su embrujo. Tal vez me sienta como un tío afable, Eugenia. Pero no tan afable como para dejarla arrostrar el peligro. Todo tiene sus límites, y ya verás cómo sé imponerme, hizo una pausa y añadió al y caído. Tú y yo parecemos haber cambiado de campo. Antes eras tú quien insistía en detenerla, en tanto que yo lo veía imposible. Ahora es al revés. Eso es porque el incidente ahí fuera te ha asustado, y lo experimentado desde entonces me ha asustado a mí. ¿Qué has experimentado desde entonces, Eugenia? Cuando ella regresó a la cúpula, yo intenté imponer los límites. Le dije, jovencita, no te atrevas a hablarme así otra vez, pues de lo contrario no sólo se te prohibirá abandonar la cúpula sino también tu habitación. Te encerraré ahí, y se te atará si se hace necesario, y luego nos embarcaremos en el primer cohete hacia Rotor. Ya ves, estuve lo bastante furiosa como para amenazarla en serio. Bien hecho. ¿Y qué respondió ella? Yo apostaría cuánto tengo a que no estalló en sollozos. Sospecho que haría rechinar los dientes y te desafiaría. ¿Acierto? No. Apenas hube pronunciado esas palabras los dientes me empezaron a castanetear y quedé sin habla. Las náuseas me dominaron. Frunciendo el ceño Genar dijo. ¿Estás sugiriendo que, a tu juicio, Marlene posee un extraño poder hipnótico que nos impide llevarle la contraria? Eso es imposible, no cabe duda. ¿Acaso has percibido con anterioridad algo semejante en ella? No, claro que no. Ni siquiera lo percibo ahora. Ella no tiene nada que ver con eso. Debo haber parecido estar muy indispuesta en el momento de desafiarla, lo cual la asustó a todas luces. Se mostró muy preocupada. Ella no pudo haberlo causado de ninguna forma, y actuó en consonancia. Cuando vosotros dos estabais fuera de la cúpula, ella se quitaba el traje sin mirar hacia ti. Te daba la espalda. Lo sé porque yo estaba viéndolo todo. Sin embargo, te hallaste impotente para impedírselo y, cuando ella comprendió que estabas en dificultades, corrió a ayudarte. Reaccionó la diforma porque fue incapaz de hacerte deliberadamente una cosa así. Pero entonces, aguarda, no he terminado. Después de que yo la amenazara, o más bien que fracasara en mi intento de amenazarla, no me atreví a decirle nada que no fuera absolutamente trivial. Pero puedes estar seguro de que no la perdí de vista, aunque con disimulo para no despertar su recelo. En cierta ocasión, Marlene conversó con uno de tus centinelas, los tienes por todas partes. En teoría, la cúpula es un destacamento militar, gruñó Genar. Pero los centinelas se limitan a mantener el orden, a prestar ayuda cuando se necesita, sí, ya me lo imagino, dijo Insigna con cierto desprecio. Ahí se ve la mano de Janus Pit buscando un medio para mantenerse a todos bajo vigilancia y control, pero dejemos eso. Marlene y el centinela hablaron durante un rato. Me pareció que discutían. Después de que Marlene se fuera, me dirigí al centinela y le pregunté qué le había dicho mi hija. Al principio, el hombre se resistió pero por fin logré hacérselo soltar. Me explicó que ella quería obtener una especie de pase que le otorgará libertad de movimiento en la cúpula para entrar y salir. Entonces le dije. ¿Qué le contestó usted? Que eso se debería gestionar en la comandancia, respondió él, pero que yo procuraría ayudarle. Yo me indigné. ¿Qué quiere decir con procurar ayudarle? Le imprequé. ¿Cómo pudo hacerle tal ofrecimiento? Él contestó. Tuve que hacerlo así, señora. Cada vez que intentaba explicarle la imposibilidad de hacerlo, me sentí indispuesto. Genar escuchó el relato sin pestañear y luego dijo. ¿Me estás diciendo que Marlene hace eso de forma inconsciente, que quien se atreva a contradecirla sentirá malestar físico, y que ella no sabe siquiera que es responsable de ello? No, claro que no. Me es imposible concebir que ella haga semejante cosa. Si eso fuese una facultad subconsciente suya, se habría manifestado ya en rotor, y desde luego no ha sucedido nunca nada de ese estilo. Además, no se trata de una contradicción cualquiera. Anoche, durante la cena, ella intentó servirse postre por segunda vez, y yo, olvidando por completo mi propósito de no enfadarla, dije con aspereza. No, Marlene. Ella mostró enorme rebeldía, pero se resignó, y yo no experimenté la menor indisposición. Te lo aseguro. Creo que es en lo relacionado con Eritro cuando no se la puede contradecir. ¿Pero por qué supones eso, Eugenia? Pareces tener alguna idea al respecto. Si yo fuese Marlene, leería tus pensamientos como en un libro y te diría cuál es esa idea. Pero, puesto que no lo soy, debes decírmelo tú. No creo que sea Marlene quien hace todo eso. Es, el propio planeta. El planeta. Sí, Eritro. El planeta controla a Marlene. Si no, ¿por qué muestra ella tanto aplomo al decir que es inmune a la plaga y que no sufrirá daño alguno? Y también nos controla al resto de nosotros. Tú resultaste maltrecho cuando intentaste detener a mi hija. Yo también. Y asimismo el centimela. En los primeros días de la cúpula, muchas personas sufrieron daños porque el planeta temió la invasión, y por tanto desencadenó la plaga. Entonces, cuando todos os quedasteis dentro de la cúpula, él aflojó las clavijas y la plaga cesó. ¿Ves cómo encaja todo? ¿Crees, entonces, que el planeta quiere a Marlene sobre su superficie? Así parece. ¿Y por qué? No lo sé. Ni pretendo desentrañarlo. Solo te estoy explicando cómo están las cosas. La voz de Genar se suavizó. Tú comprendes sin duda, Eugenia, que el planeta no puede hacer nada. Es un bloque de roca y metal. Te estás poniendo mística. No, si a ver, no tengo la menor intención de hacerme pasar por una mujer boba e indefensa. Soy una científica de primer orden y no hay nada místico en mi forma de pensar. Cuando digo el planeta, no quiero decir roca ni metal. Quiero decir que lo impregna una poderosa forma de vida. Entonces tendría que ser invisible, porque este es un mundo yermo con ningún signo de vida por encima de las procariotes, y no hablemos de inteligencia. ¿Qué sabes acerca de este mundo yermo, cómo le llamas? ¿Lo habéis explorado cómo es debido? ¿Lo habéis sondeado de punta a cabo? Genar negó despacio con la cabeza. Y dijo con tono suplicante. ¿Estás cayendo en la histeria, Eugenia? ¿Lo estoy? Piénsalo bien y dime si puedes encontrar otra explicación. Te digo que la vida en este planeta, sea la que sea, no nos quiere aquí. Estamos condenados. ¿Qué desea de Marlene? Su voz tembló. Eso me es imposible imaginarlo. Exxvii. Despegue 61 oficialmente, había sido un nombre muy elaborado. Pero las pocas personas terrícolas que tuvieron ocasión de mencionarlo hablaron de una estación cuarta. A juzgar por el nombre, se dedujo al instante que antes había habido tres objetos similares, ninguno de los cuales estaba ya en uso. Habían sido víctimas del canibalismo. Existía también una estación quinta que no fue terminada jamás y se había convertido en un pecio. Cabía dudar que la vasta mayoría de la población terrestre hubiese pensado nunca en la existencia de la estación cuarta, que derivaba lentamente alrededor de la Tierra en una órbita muy distante de la que seguía la Luna. Las primeras estaciones habían sido pistas terrestres de lanzamiento para los establecimientos primitivos. Luego, los propios colonizadores se encargaban de construir establecimientos, y la estación cuarta se usó para los vuelos terrestres a Marte. Sin embargo, solo tuvo lugar uno de esos vuelos marcianos, pues resultó que los colonizadores estuvieron mucho mejor dotados psicológicamente para los vuelos largos, por vivir en mundos que eran enormes naves espaciales cerradas. La Tierra se los cedió con un suspiro de alivio. Ahora, la estación cuarta se utilizaba raras veces para propósitos que no fueran el de mantener un asidero de la Tierra en el espacio, a fin de simbolizar el hecho de que los colonizadores no eran los únicos poseedores de la vastedad más allá de la atmósfera terrestre. Pero ahora la estación cuarta tenía una aplicación. Una inmensa nave de carga había partido abarrotada en su dirección, llevando consigo el rumor, entre los establecimientos, de que se hacía otra tentativa, la primera en el siglo XXIII, para asentar un equipo terrestre en Marte. Según unos, una mera explosión. Según otros, el asentamiento de una colonia terrestre en Marte con el fin de desviar a los pocos establecimientos en órbita alrededor del planeta. Y, según unos terceros, el designio de establecer una avanzada en un asteroide importante no reclamado todavía por ningún establecimiento. Lo que la nave transportaba de verdad en su bodega era la superlumínica y la tripulación que la dirigía hacia las estrellas. Aunque Tessa Wendell hubiese estado ligada al planeta durante ocho años, asumía con mucha calma la experiencia espacial, como lo haría cualquier colonizador de nacimiento. En principio, las naves espaciales se asemejaban mucho más a un establecimiento que al planeta Tierra. Por esa razón Creyle Fisher se hallaba algo más intranquilo de lo que había estado en muchos otros vuelos espaciales precedentes. Esta vez, algo más que lo antinatural del espacio contribuyó a acrecentar la tensión a bordo de la nave. No puedo soportar la espera, Tessa, dijo Fisher. Nos ha costado años alcanzar este punto, la superlumínica está lista y, no obstante, seguimos esperando. La Wendell lo miró cabilosa. Ella no había pretendido nunca comprometerse hasta tal punto con Creyle. Había deseado tener momentos de reposo a fin de dar descanso a su mente asediada por la complejidad del proyecto y poder así volver al trabajo con más frescura e intuición. Era lo que había intentado. Pero había terminado con mucho más que eso. Ahora se encontraba ligada sin remedio a Creyle, de modo que los problemas de él eran también los suyos. Los años de espera se disolverían en la nada, y le inquietaba la desesperación que seguiría a la inevitable decepción. Ella había intentado, con muy buen juicio, arrojar un jarro de agua fría sobre sus sueños, había intentado enfriar su recalentada esperanza de una reunión con su hija. Pero sin éxito. Más bien lo contrario, pues durante el pasado año él había visto con acrecentado optimismo esa posibilidad sin ninguna razón aparente, o al menos ninguna que quisiera explicarle. Por último Tessa comprobó, aliviada, que Creyle no esperaba ver a su esposa sino sólo a su hija. Lo que ella no había entendido nunca era esa añoranza por una hija que había dejado de ver de bebé. Pero Creyle no se mostró nunca dispuesto a explicar nada y ella no había querido sondear en el asunto. ¿Para qué? Estaba segura de que la niña no se encontraba viva, de que nadie se hallaba vivo en Rotor. Si Rotor estaba cerca de la estrella vecina, sería una tumba gigantesca vagando para siempre por el espacio, jamás podría ser encontrado salvo por alguna coincidencia increíble. Iba a ser preciso esforzarse para que Creyle se mantuviera firme y activo tan pronto como la inevitable perspectiva se hiciese una realidad patente. Queda sólo una espera de dos meses, a lo sumo, dijo Tessa intentando engatusarle. Puesto que hemos esperado años, no te costará tanto hacerlo durante dos meses más. La espera de años es lo que hace insoportable la de dos meses más, culó Fisher. Plantéatelo de otra forma, le aconsejó la Wendell. Aprende a doblegarte ante la necesidad. El Congreso Global no nos autorizará a ir antes. Los establecimientos han puesto los ojos en nosotros, y no podemos estar seguros de que todos ellos se conformen con la idea de que nos encaminamos hacia Marte. Sería extraño que lo hicieran considerando los pobres resultados de la Tierra en el espacio. Si no hacemos nada durante dos meses, ellos supondrán que tenemos dificultades, algo que están muy dispuestos a creer con gran complacencia, entonces, cesarán de prestarnos atención. Fisher meneó la cabeza enfurecido. ¿A quién le importa que ellos sepan a dónde vamos? Nosotros desapareceremos y ellos tardarán años en hacer posible el vuelo superlumínico, para esas fechas, tendremos una flota de naves superlumínicas y avanzaremos rápidamente para conquistar la galaxia. No lo des por sentado. Es más fácil imitar y mejorar que hacer el original. Y el gobierno de la Tierra, considerando su pobre historial en el espacio desde que los establecimientos alcanzaron la madurez, es evidente que se afana para establecer una primacía indiscutible por razones psicológicas, la científica se encogió de hombros. Además necesitamos tiempo para realizar más pruebas con la superlumínica en condiciones de baja gravedad. Esas pruebas no tienen fin jamás ¿verdad? No seas impaciente. Esta es una técnica tan nueva e inexplorada y tan diferente a todo cuanto ha tenido jamás la humanidad, que es natural por demás pensar en nuevas pruebas, y más cuando estamos todavía un poco inseguros sobre el modo en que el movimiento dentro y fuera del espacio resulta afectado por el nivel de intensidad del campo gravitatorio. Hablando en serio, Krille, no puedes culparnos de ser cautelosos. Al fin y al cabo, hace apenas una década se consideraba imposible, en teoría, el vuelo superlumínico. Se exagera todo, incluso la cautela. Tal vez. A su debido tiempo yo decidiré si hemos hecho cuanto cabe hacer dentro de lo razonable, y entonces despegaremos. Te prometo, Krille, que no esperaremos de forma irrazonable. Ni exageraré la cautela. Así lo espero. La Wendell lo miró dubitativa. ¿Sabes una cosa, Krille? Desde hace un tiempo, no eres tú mismo. Durante los dos últimos meses pareces estar ardiendo de impaciencia. Te calmaste por algún tiempo, y luego te agitaste otra vez. ¿Ha sucedido algo que yo no sepa? Fischer se tranquilizó de súbito. No ha sucedido nada. ¿Qué puede haber sucedido? A la Wendell le pareció que él se había calmado demasiado a prisa, que se había esforzado sobremanera para afectar una naturalidad muy sospechosa. He intentado advertirte, Krille, que no es probable que encontremos a Rotor como un mundo en funcionamiento, ni siquiera que lo encontremos. No encontraremos a tú, no es probable que encontremos vivo a ninguno de sus ocupantes, Tessa esperó mientras él guardaba un terco silencio, y luego agregó. ¿No te he prevenido sobre esa, posibilidad? A menudo, dijo Fischer. Sin embargo, ahora pareces esperar con ansia lo que crees será una feliz reunión. Es peligroso alimentar esperanzas que lo más probable es que no se conviertan en realidad. ¿Qué ha causado tan de repente esa nueva actitud? ¿Has hablado con alguien que tenga un optimismo injustificable? Fischer enrojeció. ¿Por qué he de hablar con alguien para eso? ¿Acaso no puedo llegar por mi cuenta a una conclusión referente a ese asunto o a cualquier otro? El hecho de que yo no sepa tanta física teórica como tú, no es razón para que me tengas por subnormal o memo. No, Krille, dijo la Wendel, jamás pensé semejante cosa de ti, ni la insinué siquiera. Cuéntame lo que crees acerca de Rotor. Nada demasiado profundo ni sutil. Me pareció tan solo que no hay nada en el espacio vacío que pueda haber destruido Rotor. Es fácil decir que quizás se encuentre únicamente el casco muerto de un establecimiento, suponiendo que Rotor haya alcanzado la estrella vecina. ¿Pero qué puede haberlo destruido de un modo o de otro una vez allí? Te desafío a describir un escenario específico de esa destrucción, ya sea a causa de colisiones, inteligencias alienígenas, o cualquier otra cosa. No puedo, Krille, repuso muy seria la Wendel. No tengo visiones extrasensoriales de lo que haya sucedido. Es solo la propia hiperasistencia. Es una técnica engañosa. Créeme bajo palabra. No usa el espacio ni el hiperespacio de un modo uniforme, se desliza por la superficie de contacto, bamboleándose a un lado o a otro durante breves periodos, quizá pasando del espacio al hiperespacio y viceversa varias veces por minuto. Por consiguiente, el paso de uno a otro puede tener lugar un millón de veces o más durante el viaje desde aquí a la estrella vecina. ¿Y qué? Sucede que la transición es mucho más peligrosa que el vuelo uniforme en el espacio o el hiperespacio. No sé hasta qué punto los rotorianos han aplicado la teoría hiperespacial, pero hay probabilidades de que lo hayan hecho de una forma rudimentaria, pues de lo contrario habrían desarrollado sin duda el verdadero vuelo superlumínico. En nuestro proyecto, para el que he elaborado con gran detalle la teoría hiperespacial, hemos conseguido definir el efecto ejercido sobre los objetos materiales por el paso del espacio al hiperespacio y viceversa. Si un objeto es un punto, no habrá tensión durante la transición. Ahora bien, si un objeto no es un punto, si es una proporción dilatada de materia como podría serlo una nave, habrá siempre un periodo finito de tiempo durante el cual una parte de ella estará en el espacio y otra en el hiperespacio. Ello creará una tensión, cuyo grado dependerá del tamaño del objeto, su estructura física, su velocidad de transición y así sucesivamente. Incluso para un objeto tan grande como rotor, el peligro resultante de una transición sencilla, o una docena si se quiere, será tan reducido que podrá desestimarse. Cuando la superlumínica viaje a la velocidad superior a la luz hacia la estrella vecina, nos expondremos a hacer doce transiciones o tal vez tan solo dos. Será un vuelo seguro. En cambio, en un vuelo con hiperasistencia habrá un millón de transiciones durante el mismo viaje, ¿comprendes? Las probabilidades de una tensión fatal aumentan muchísimo. Fischer pareció horrorizado. ¿Es segura la probabilidad de una tensión fatal? No, no hay nada seguro. Es una cuestión de estadística. Una nave puede sufrir un millón de transiciones, o un billón, sin que suceda nada. Pero también puede resultar destruida a la primera transición. Y las probabilidades aumentan a prisa con el número de transiciones. Así, pues, sospecho que rotor se embarcó en este viaje sabiendo muy poco acerca de los peligros de la transición. Si hubiera tenido un mayor conocimiento, no habría partido jamás. Por tanto, hay muchas probabilidades de que haya experimentado cierta tensión que le haya debilitado lo suficiente para llegar cojeando a la estrella vecina, y una probabilidad de que haya sufrido una tensión lo bastante fuerte para borrarlo por completo de la existencia. Por consiguiente, podríamos encontrar un casco o podríamos no encontrar nada. O podríamos encontrar un establecimiento que ha sobrevivido, dijo con rebeldía Fischer. Lo admito. O podríamos luchar contra la fatalidad y resultar destruidos, por lo cual tampoco se encontraría nada. Te ruego no te prepares para lo cierto sino para lo probable. Y recuerda que quienes reflexionan sobre este asunto sin un conocimiento sólido de la teoría hiperespacial no tienen probabilidades de llegar a conclusiones razonables. Deprimido a todas luces, Fischer cayó en un silencio profundo, mientras a Wendell le observaba inquieta. 62 Tessa Wendell encontró que la estación cuarta era un entorno fantasmal, como si alguien hubiese construido un establecimiento pequeño pero equipado para ser tan solo una combinación de laboratorio, observatorio y plataforma de lanzamiento. No tenía granjas, ni viviendas, ni ninguna de las dependencias propias de un establecimiento por pequeño que fuese. No estaba equipada siquiera con un spin que procurase un adecuado campo pseudo-gravitatorio. De hecho, no era más que una nave espacial afectada de acromegaria. Resultó evidente que, aunque pudiese estar ocupada con carácter permanente, siempre y cuando se contase con un suministro ininterrumpido de alimentos, aire y agua, había cierto reciclaje pero poco eficaz, ningún individuo podría permanecer allí por mucho tiempo. Krill Fischer comentó irónico que la estación cuarta era como una estación espacial anticuada de los primeros tiempos de la era del espacio, que por alguna misteriosa circunstancia había sobrevivido hasta el siglo XXIII. Sin embargo, en cierto aspecto era única. Ofrecía una vista panorámica del sistema Tierra-Luna. Desde los establecimientos que giraban alrededor de la Tierra, raras veces se veían los dos cuerpos en su verdadera relación. Pero desde la estación cuarta, la Tierra y la Luna no distaban nunca entre sí más de 15 grados. Y como la estación cuarta giraba alrededor del centro de gravedad de ese sistema, lo cual equivalía más o menos a girar alrededor de la Tierra, el panorama cambiante de ambos mundos, en posición y fase, así como el tamaño cambiante de la Luna, según estuviese sobre el lado de la Tierra correspondiente a la estación o sobre el opuesto, eran una maravilla sin. El Sol está interceptado automáticamente por el dispositivo ECR, la Wendell tuvo que preguntar para saber que esa abreviatura significaba dispositivo Eclipse Artificial, y sólo cuando el Sol se movía demasiado cerca de la Tierra o la Luna, se malograba la vista en el cielo de la estación. Se pusieron de relieve los antecedentes de la Wendell como habitante de un establecimiento, por lo mucho que ella disfrutó contemplando la interacción Tierra-Luna. Más que nada, según explicó, porque evidenciaba que no se hallaba ya en la Tierra. Así se lo dijo a Fisher, quien reaccionó con una sonrisa agria. Él la había sorprendido echando miradas furtivas a derecha e izquierda al decirlo. «Veo que no te importa revelármelo aunque yo sea un terrícola y pueda tomarlo a mal», le dijo. «Pero no temas, no haré correr la voz. Yo te confiaría cualquier cosa, Krille», le contestó ella sonriendo feliz. Fisher había cambiado mucho desde aquella conversación crucial cuando alcanzaron la estación cuarta. «Se mostraba sombrío, sí. Pero había desaparecido la expectación febril sobre lo que podría no ser. ¿Crees de verdad que, a estas alturas del juego, ellos te guardan rencor por tu condición de colonizadora?» Preguntó él. «Claro que sí. Ellos no olvidan jamás. Son de miras tan estrechas como yo, y yo no olvido nunca que ellos son personas de la Tierra. Sin duda olvidas que soy un hombre terrícola. Eso es porque eres Krille y no encajas en ninguna categoría que no sea la de Krille. Y yo soy Tessa. Y eso pone el punto final». Fisher dijo pensativo. «Escucha, Tessa, ¿te ha desagradado alguna vez el hecho de haber concebido el vuelo superlumínico para la Tierra en vez de haberlo hecho para tu propio establecimiento, Adelia? Pero si no lo he hecho para la Tierra ni lo habría hecho para Adelia en otras circunstancias. Lo hice por mí en ambos casos. Tuve un problema que resolver y terminé con éxito el trabajo. Ahora pasaré a la historia como inventora del vuelo superlumínico, y esto es lo que he hecho por mí. Aunque pueda parecer jactanciosa, lo he hecho también por la humanidad. Poco importa en qué mundo se ha realizado el descubrimiento, entiéndeme. Alguna persona o personas en rotor inventaron la hiperasistencia, pero ahora la tenemos todos los establecimientos. A fin de cuentas, también tendrán todos los establecimientos el vuelo superlumínico. Cuando tiene lugar un avance, sea donde sea, se beneficia en última instancia a la humanidad. Sin embargo, la Tierra lo necesita más que los establecimientos. ¿Te refieres a la aproximación de la estrella vecina, lo cual es fácilmente evitable para un establecimiento mediante la huida, si se hace necesario, pero no para la Tierra? Bueno, dejaré ese problema a los líderes de la Tierra. Les he facilitado la herramienta, y ellos deben idear métodos para usarla a su mejor conveniencia. Tengo entendido que despegamos mañana, dijo Krille. Sí, por. Ellos harán grabaciones holográficas y nos procurarán el resultado final. Sin embargo, no se sabe cuándo será notificado al gran público y a los establecimientos. No podrá ser hasta después de nuestro regreso, comentó Fischer. Sería una insensatez publicarlos y no están seguros de que regresaremos. Va a ser también una espera angustiosa para ellos, puesto que no tendrán ningún contacto con nosotros. Cuando los astronautas se plantaron sobre la Luna, estuvieron en comunicación con la Tierra todo el tiempo. Cierto, admitió la Wendell. Pero cuando Colón se aventuró por el Atlántico, los monarcas españoles no supieron nada de él hasta que regresó al cabo de siete meses. Ahora la Tierra se juega mucho más de lo que se jugara España hace siete siglos y medio. Es una verdadera lástima que no tengamos comunicación superlumínica, ya que tenemos vuelo superior a la velocidad de la luz. Opino lo mismo. Igual que Koropatsky. Ha estado asediándome para que solucionara lo de la telecomunicación. Pero yo le dije que yo no soy una maravillosa fuerza sobrenatural que pueda crear por arte de magia todo cuanto se le antoje a cualquiera. Una cosa es impulsar una masa a través del hiperespacio y otra muy distinta impulsar una radiación. Son cosas que se rigen por leyes diferentes incluso en el espacio ordinario, de tal manera que Maxwell no concibió sus ecuaciones electromagnéticas hasta dos siglos después de que Newton ideara su ecuación gravitatoria. Algún día nosotros concebiremos la comunicación superlumínica, pero eso está por llegar. Lástima, murmuró pensativo Fisher. Es posible que el vuelo superlumínico no sea práctico sin la comunicación correspondiente. ¿Por qué no? La falta de comunicación a mayor velocidad que la luz corta el cordón umbilical. ¿Acaso los establecimientos podrían vivir lejos de la Tierra, lejos del resto del mundo, y sobrevivir? La Wendell frunció el ceño. ¿Qué significa esa nueva filosofía? Solo una idea. Como eres una colonizadora, Tessa, y estás habituada a ello, puede no ocurrirse que vivir en un establecimiento no es verdaderamente natural para los seres humanos. Ah. ¿Sí? Nunca me pareció antinatural. Eso es porque no has vivido realmente en uno. Has estado viviendo en todo un sistema de establecimientos entre los cuales había un gran planeta con billones de habitantes. Una vez los rotorianos alcanzasen la estrella vecina, ¿no podrían pensar que vivir en un establecimiento aislado no era satisfactorio? De ser así, regresarían sin duda a la Tierra. Pero no lo han hecho. ¿No será porque han encontrado un planeta donde vivir? ¿Un planeta habitable girando alrededor de una estrella enana roja? No hay cosa menos probable. La naturaleza tiene medios para engañarnos y trastocar unos axiomas supuestos. Supón que hay allí un planeta habitable. Debería ser estudiado con minuciosidad. Ah. Empiezo a adivinar lo que sugieres. Dijo la Wendell. ¿Se te ocurre que la nave podría llegar a la estrella y encontrar allí una especie de planeta habitable? Entonces nosotros tomaríamos buena nota, descubriríamos desde cierta distancia que está inhabitado y emprenderíamos una exploración concienciuda. ¿Tú querrías que desembarcáramos e iniciáramos una búsqueda mucho más precisa o intentáramos por lo menos hallar a tu hija? ¿Pero qué hacer si nuestro detector neurónico no encuentra ni rastro de inteligencia en ninguna parte dentro del sistema planetario al que pertenezca la estrella vecina? ¿Seguir indagando en los diversos planetas? Fischer vaciló antes de contestar. Claro que no. Me parece que, si dan señales de ser habitables, deberemos estudiarlos. Necesitamos saber cuánto podamos acerca de un planeta semejante. Quizá tengamos que evacuar pronto la Tierra, y nos hace falta saber a dónde podemos llevar a nuestra gente. Eso quizá no tenga importancia para ti, puesto que los establecimientos tienen la facultad de trasladarse sin necesidad de evacuar, Krile. No me trates como a una enemiga. Ni me veas de repente como a una colonizadora. Soy Tessa, ¿recuerdas? Si hay un planeta, lo investigaremos todo lo que podamos, te lo prometo. Audiolibro generado por Leer con los oídos Los oradanos Los oradanos Vale Gracias por ver el video.